Bueno, continuamos con este simposio. El programa que sigue es la Conferencia Planeación Estrategia. El ponente que nos acompaña ya casi tarde es el maestro Alfonso Ávila Pérez Tagle, que lo veo ya por aquí. Bienvenido, maestro. Brevemente leeré su semblanza para que lo conozca nuestro público, tanto en redes sociales como aquí en Zoom. Él es licenciado en Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestro en Liderazgo y Gestión en la Educación por el Instituto de Enlaces Educativos y se ha especializado en Ingeniería del Software, Liderazgo y Planeación Estratégica. Ha tomado diferentes cursos desde 2001 a la fecha, entre ellos Lenguajes de Programación y diferentes paqueterías, así como de mantenimiento de equipo de cómputo y ha impartido diferentes talleres de mantenimiento de computadoras y programación. Él ha sido ponente y asistente a congresos nacionales e internacionales y de igual forma ha publicado artículos en revistas internacionales de alto impacto, como la International Journal of Trends in Scientific Research and Develop, algunas otras más que no mencionaré porque son muy específicas, y la Revista Internacional de la Universidad de Cambridge. Él también realizó algunas de sus prácticas en la NASA y se ha dedicado a la docencia desde el año 2000 hasta la fecha. Él ha sido maestro tutor, así como coordinador de tutorías y ha dirigido tesis de exámenes profesionales, así como participado en exámenes de grado. Él ha organizado congresos nacionales e internacionales y además ha colaborado en eventos como el Open Source y ha asesorado eventos de innovación tecnológica y también ha sido jurado en los mismos. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido y el micrófono es suyo, maestro. Muy buenos días a todos. Si me escuchan bien, creo que tenía problemas con el micrófono, pero... Todo bien. ¿Verdad? Muchísimas gracias. En unos minutitos, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Aquí al ingeniero Armando que me hizo llegar el correo electrónico. Muchas gracias por esta invitación. Les quiero compartir ahorita lo que es la pantalla para empezar a trabajar. Platicaba con el ingeniero Armando hacia dónde iba a dirigir a la presentación. Así que, ¿cómo la queríamos que la lleváramos? Vamos a hablar un poquito de planeación estratégica, pero incluso enfocarla a la vida personal y profesional. ¿Qué es la idea de esto? Me decía que estaba dirigida a chicos, estudiantes y docentes de todas las áreas. Entonces, por eso voy a cambiar un poquito la mecánica, pues para darle mejor un énfasis a esta presentación y que a lo mejor no se les haga tediosa, por favor. Así que si tienen alguna duda de algo, cualquier cosa, no duden en decírmelo. O dejamos, no sé cómo tengan la dinámica, o dejamos las preguntas hasta el final, como ustedes me indican. Se van a quedar al final las preguntas, o podemos ir las siguiendo en el transcurso de la conferencia. No sé cómo está el plan. Como tú nos indicas, maestro. Si quieren, las dejamos al final. Perfecto. No hay ningún problema y lo hacemos mediante el chat. Entonces, ¿puedo compartir pantalla, verdad? Sí, por supuesto. Gracias. 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 ¿Ya se puede ver mi presentación? Ya, ya la podemos ver. A ver, la voy a poner así. Ahí está, perfecta. ¿Se ve completa? Sí. ¿Tiene un problema del lado derecho con los, no, verdad? Creo que sí. No, se ven completos los lobos. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Alfonso Ávila Pérez Tragla, estoy para servir. Yo trabajo en el Tecnológico Nacional de México, en el campus me falta. Bueno, voy a hablarles un poquito de lo que es, cómo se llama la planeación estratégica. Nada más que estoy viendo aquí que mi presentación se, aquí está. Ah, sí que se había desfasado un poquito. Aquí lo quise enfocar como el liderazgo y la planeación estratégica como factor clave en una organización. Ustedes saben que toda organización y toda sociedad requiere de ser vislumbrada y regida por alguien, pero en factor de liderazgo. El liderazgo no es autoritario, lo que platicábamos. Simplemente es darle un cauce a una organización para que todo el equipo de trabajo logre sus objetivos, pero de una manera armoniosa, que es algo muy importante. Eso es lo que les quiero platicar, lo que es el día de hoy. Y platicábamos, por ejemplo, qué entienden por liderazgo. Y platicábamos, así que platicábamos, que el liderazgo es la influencia que se ejerce sobre una persona y permite incentivarla para que trabajen en forma entusiasta y por un objetivo común. No se enfoca a plantear reglas. Simplemente es motivarla y decirle, ¿sabes qué? Apóyame. Y es el famoso ganar, ganar que todos conocemos. Hoy en día, incluso nos hemos dado cuenta que el liderazgo se tiene que ejercer ahora bien desde la casa con todo esto de la pandemia y todo lo que sucedió. Creo que parte de nosotros como líderes y como docentes, porque están de acuerdo que ahora un docente funge como un líder con su grupo porque ya no es tan sencillo de decir, voy al aula y simplemente voy a impartir mi clase. Aquí el detalle es que ahora tiene que impartir su clase y fungir como un líder para que también el conocimiento vaya fluyendo de una manera diferente. Entonces, por eso dice que el liderazgo es incluir y ejercer sobre una persona para incentivarla. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, mientras tú llegues temprano todos los días, vas a tener un bono de puntualidad. ¿Cuál va a ser el incentivo? El bono de puntualidad. ¿Están de acuerdo? Porque es lo que le comentamos a esta persona. Ahora, si lo quiero combinar un poquito con lo que es la planeación estratégica, es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de diferentes planes operativos dentro de una organización o institución con la finalidad de alcanzar un objetivo y una meta planteada. ¿Qué quiere decir? En cualquier lugar, desde la vida personal, profesional, siempre hay que tener una planeación. Si no hay planeación, no sucede nada. ¿Están de acuerdo? Es algo muy simple. Si yo voy a planear una clase, cuando planeo mi clase, ¿qué sucede? Nos sale muy bien la clase, fluye, los alumnos adquieren las competencias y el conocimiento. En cambio, cuando a veces no planeamos y decimos, lo vamos a hacer al vapor, ¿qué es lo que va a pasar? Surgen ciertos imprevistos. Ahorita, por ejemplo, el día de hoy que llego, ya está el simposio aquí. Está muy bien organizado. Ya tienen sus ligas. Así que bien nos las mandaron con tiempo. Simplemente es entrar y hacerlo adecuadamente, pero ya está todo planeado. Entonces, se está cumpliendo el objetivo de este simposio. Entonces, mientras se cumplan las metas, eso es la planificación estratégica. Poner en marcha un plano operativo. Yo voy a diseñar un plano operativo para cumplir con las metas y todo lo que me estoy planteando. Acuérdense que al final las metas y los indicadores van caminando hacia un mismo lugar con la finalidad de mejorar dicha organización. Ahora bien, la organización es un sistema social. El sistema social está formada por muchas personas de diferentes perfiles y con diferentes formas de pensar, formadas con el fin de alcanzar el mismo objetivo. Si tenemos una organización llamada institución, el objetivo es impartir educación de calidad. Si tenemos una organización con fines a la mejor gubernamentales, es otorgar el servicio que está planteado ahí. Todo como un sistema. Y esto puede contar con subsistemas internos que hagan tareas específicas. ¿Están de acuerdo? Como una clínica, por ejemplo. La clínica tiene una meta que es sanar a un enfermo y puede tener varias especialidades. En este caso son los famosos subsistemas. Bien, eso nada más es un concepto teórico, pero vamos a platicar un poquito. Me gustaría enfocar esta charla. Así que de una manera un poquito práctica. Incluso, ¿cómo se llama? Hacerla un poquito más amena. Algo muy importante y es clave en toda organización, a veces nos falla mucho esta parte. La idea de todo esto es sumar esfuerzos, multiplicar voluntades y potenciar un logro. ¿A qué se refiere esto de sumar un esfuerzo? Sumar un esfuerzo simplemente es de que yo tengo un conocimiento, mi compañero tiene otro y así sucesivamente. Todos sumamos lo que vamos a hacer para lograr un objetivo común. Multiplicar voluntades y potenciar logros. Desgraciadamente a veces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos esfuerzos, dividimos voluntades, sacamos raíz cuadrada a un logro y no hacemos nada. A veces, platicaba con unos alumnos y con unos docentes, de que tenemos la mala idea de que si nosotros no hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas bien parece que nos ponemos el pie, ya somos como cangrejitos. Ven que uno va avanzando y dicen, híjole, él va a triunfar y yo no voy a triunfar. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese momento? Pues lo agarran y lo regresan para que no logre su objetivo. Y no nos damos cuenta que si a lo mejor el compañero logra su objetivo, ¿qué es lo que va a hacer? Que más adelante él me va a jalar a mí y es una cadenita, será así sucesivamente. Eso es lo que hace a veces que no permita que nos desarrollamos como personas o como un equipo de trabajo. Desafortunadamente, a veces, la envidia, el deseo de que a lo mejor sobresale más uno, hace que no lo logremos. Aquí yo platicaba con mis alumnos y decirles, al final y al cabo, todos somos un equipo. No nos podemos echar la culpa de algo. Si estamos todos dentro de una organización, es logramos esto, se logró esto. Y si la regamos, la regamos en todo. Y desafortunadamente, aquí en México, ¿qué pasa? Algo sale bien, mira, ¿qué tal me quedó? Lo hice muy bien. Y si algo me sale mal, es que no lo hicieron bien. Siempre buscamos un factor a quien le podemos echar la culpa de algo. Y es un choque cultural que platicábamos, que desafortunadamente todavía tenemos eso. Pero lo podemos ir rompiendo. Podemos ir rompiendo todo esto que tenemos, estos guiones de vida, con la finalidad de ser diferentes, sumar esfuerzos, multiplicar voluntades, y por supuesto, potenciar logros. Bien. Y a todo esto, viene aunado a algo que me gusta mucho, lo escuché de un japonés. La disciplina es fundamental en el proceso de una organización de un país. Cuando un país es indisciplinado, o cuando nosotros somos indisciplinados, ¿qué pasa? Todo se viene para abajo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la disciplina, tarde o temprano, va a vencer la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor habrá mucha gente inteligente, pero no es disciplinada. ¿Y a qué me refiero con disciplina? Disciplina viene desde la organización, desde cómo nos vamos a organizar. Si tengo planeado mi día, sabes que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. A las 9 tengo que estar ya en el trabajo. Y así planeo todo, todo como lo quiero hacer. Y si soy disciplinado, voy a intentar hacer las cosas muchas veces hasta que me queden, siempre y cuando tenga disciplina por eso. Desafortunadamente, cuando no somos disciplinados, ¿qué sucede? Las cosas no fluyen. Y por eso el progreso de un país tiene ciertos choques. ¿De acuerdo? Por eso se dice que la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay gente que es tan perseverante y tan constante, que logra hacer algo a través de la disciplina. Les platicaba mucho también a unos alumnos, que me gusta mucho la anécdota, cuando a Tomás Alva Edison, el creador del foco, lo entrevistaron, le dijeron, señor Tomás Alva Edison, usted se equivocó. Nos platican que usted se equivocó 4,999 veces antes de hacer un foco. Y él inmediatamente les corrigió y les dijo, no, ¿saben qué? Yo no me equivoqué. Simplemente aprendí 4,999 formas de cómo no se hace un foco. Pero vean la diferencia de esta parte, ¿no? Es la actitud, la forma en cómo se toman las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Te equivocas una vez, en teoría, o aprendes cómo no se hace algo una vez, y a veces hay gente que se desanima y simplemente se va quedando en el camino. Siempre para lograr algo, el paso más difícil es el primero, como que es el paso gigante. A partir de ahí, comienza a fluir todo. De ahí, estaba así que leyendo y sacando algunos apuntes importantes, estaba leyendo, o así que una autora, Octavio Mavila, que habla acerca del decálogo del desarrollo. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han hecho. Y les comentaba a los docentes que les dio un curso, que el curso, por lo regular, a veces lo damos de manera práctica, en una sesión de cinco días, porque lleva un poquito de dinámicas, de organización, de matrices, y vamos haciendo ciertas, ciertas cosas para ir desarrollando algunas partes de habilidad estratégica. Y ponemos en parte mucho este decálogo del desarrollo. Yo les decía que no es simple, se ve simple, pero no es nada simple. Lo vamos poniendo a lo mejor por meses, es que el proceso es lento, pero si lográramos hacer este decálogo del desarrollo, créanme que cambiarían muchos factores en nuestra organización. Por ejemplo, el decálogo del desarrollo habla que los países de primer mundo, que es como una base que lo tienen, tienen diez cosas que hacen que ese país de primer mundo sea de primer mundo. Entre ellos, tenemos el orden. Un país de primer mundo, por lo regular, siempre es ordenado. Aquí en México nos damos cuenta, desafortunadamente, que no tenemos orden. Si vamos, por ejemplo, a la fila de, a comprar, no sé, unos boletos al estadio, simplemente tenemos que hacer una fila. Hay gente que no tiene orden, ¿qué están haciendo en la fila del estadio? Empujándose, aventándose, o viendo quién se mete al inicio y decir, yo fui más inteligente, mira, me colé y logré quitar toda la fila. No se trata de eso. Él piensa que es inteligente, pero simplemente, ¿qué pasó? No tuvo orden. No tuvo orden, que es un principio básico. Ahora, con la pandemia, se han percatado que nos han dicho, hay que dejar metro y medio de distancia entre persona y persona, por favor, usen el cubrebocas, no se junten mucho. ¿Y qué pasa cuando a veces hay una oferta en el centro comercial, aún con pandemia? El orden se quita. No somos respetuosos del orden y desafortunadamente, como no respetamos el orden, afectamos a las demás personas y eso es algo muy importante. Yo les decía a mis alumnos, empiecen por uno, empiecen por un puntito. A partir del día de hoy, quiero que comiencen con orden. Tengan ordenadas sus libretas, luego una libreta tienen todas las clases de todo el semestre, hagan una clasificación, ordenen su mochila, ordenen sus cosas, incluso ordenen su vida. Todo esto se basa en lo que es el orden. Otro factor, la limpieza. Desafortunadamente, digo, es una pena que aún vivimos en un país en que no es limpio. Ustedes observen cómo termina una calle después de un tianguis. Queda completamente sucia. Cuando realmente todos hicieran su labor y si los del tianguis dijeran, bueno, llamen cada quien se encarga de su espacio y un poquito más, toda esa limpieza no tendría que ser necesaria, simplemente se podría llevar a cabo de una manera muy, muy, muy importante sobre la limpieza. Y la limpieza empieza desde todo, desde casa, así que desde cómo se les enseña a los pequeños a ser limpio, ¿sabes qué? Si hiciste un tiradero, ahora lo recoges. Si haces esto, ahora también haces esta parte. Otro factor muy importante que me dice, la puntualidad. Aquí somos un país impuntual, pero creo que también por cultura. Si decimos, nos vemos a las 10 de la mañana, ese cuarto, al fin todos llegan tarde y ya traemos la cultura del todo llegan tarde, creo que no se vale esta parte. No creo que el tiempo es respeto para los demás, tengo que respetar el tiempo de los demás y también que respeten mi tiempo. Acuérdense que el ser puntual, por ahí dicen que la puntualidad es un don de reyes y una costumbre de personas educadas y es un factor básico en toda organización. Mucha gente llega puntual a su trabajo, pero ¿por qué razón? Porque tengo que checar, porque si llego tarde me van a descontar, no se trata de eso. La puntualidad es convicción. Yo llego temprano porque voy a planear bien mi día, porque voy a comenzar con mis actividades, porque es parte de mi responsabilidad y cuando nosotros nos damos cuenta que eso es así y que lo hacemos porque nos gusta, esto no es pesado, simplemente es algo que lo damos con todo el gusto del mundo. Es como cuando se va uno al trabajo y va con la actitud de, ay, ya tengo que llegar a hacer esto y ya vas planeando tu día, en cambio, como no te gusta lo que haces, ¿qué pasa? Ay, mañana todavía, mañana esto, ya tengo que ir a trabajar, es jueves apenas, pues ni modo, pero viene el tengo que ir. Acuérdense que no se trata del tengo, es quiero hacer, me gusta hacer y eso es muy diferente para una actitud. Viene la parte de la responsabilidad, pocos de nosotros, así que la responsabilidad es responsabilidad por nosotros mismos, por nuestras acciones y responsabilidad por lo que tenemos que hacer. Imagínense que realmente todos adquiriéramos un valor de la responsabilidad, pues simplemente no era ni necesario que hubiera checadores en cualquier empresa, nosotros somos responsables de llegar a una hora, somos responsables por nuestro trabajo, somos responsables por lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, la responsabilidad es un valor primordial, desafortunadamente esto a la responsabilidad a veces no las creemos y nos tienen que andar dando ahí con la varita, hay que llegar a esta hora, tú eres responsable del área, eres responsable de lo que pasa aquí y te tienen que estar recordando tus funciones cuando, o cuando ya tenemos que trabajar o cuando estamos en un trabajo, así que nuestras funciones son parte de nosotros, somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos y acuérdense que todo en la vida tiene consecuencias tanto positivas como negativas. De los demás factores que son importantes es el deseo de la prosperación, muy poca gente dice, no, yo con que tenga ya para sobrevivir bien y comer más o menos y que a lo mejor me tenga para este extra, ya con eso ya la dice, no hay deseo de superación tanto económico como personal, como profesional, ustedes saben que, ya veo que les ha pasado a muchos de ustedes, terminaron su ingeniería o su licenciatura y dicen, ahora se me antoja hacer una maestría en eso, me gustaría aprender esto y viene la onda de nos gustaría aprender ahora con la pandemia también tenemos, así como hay cosas negativas, tenemos cosas muy positivas, se han abierto cursos en muchísimas partes, en muchas plataformas, tenemos acceso a la información, podemos tomar un curso en un tiempo libre y ahorita lo que nos toca es eso, que da a capacitarnos, a aprovechar de esto y ponernos a leer, ponernos a tomar un curso, realmente superar en esta parte, ¿sale? Muy bien, viene la parte de la honradez, la honradez, ustedes saben que la honradez es algo también, un factor, de coco, aquí en el país, ¿cuánta gente realmente es honrada, ¿no? O sea, ¿cuánta gente realmente así que practica el valor de la honradez? Desafortunadamente vamos caminando y vemos que a alguien se le cae un billete y ¿qué es lo que hacemos? En lugar de recogerlo y si se le cayó este billete, casi casi hacen como que se van a caer, lo pisaron, le cayó la mano encima al billete para poder recoger ese billete y decir, ya, me lo encontré yo, ¿no? O desafortunadamente lo que les platicamos, a veces la honradez viene desde casa, ¿no? Llega el pequeñito y le dice, mira, me encontré este lápiz muy bonito en el salón de clases. ¿No se lo encontró? Si se estaba en el salón de clases, ¿qué quiere decir? Que ese lápiz era de alguien y simplemente lo tiene que regresar, pero desafortunadamente a veces propiciamos el no valor y decimos, ay, mi hijo es bien suertudo, se encontró un lápiz, cosa contraria que tendríamos que hacer, sabes que mañana vas y lo devuelves porque no te lo encontraste, simplemente es de alguien y tú lo tomaste. Entonces, la honradez es un factor de veras también clave en el país. Imagínense que fuéramos un país completamente honrados, no tuviéramos tanta, no tuviéramos tantas cosas ni tantos problemas en este país, ¿no? Bien, respeto el derecho de los demás, ¿cuántos de nosotros respetamos a los demás? No lo hacemos, ay, que mira, que viene, que trae el suéter color rojo, ay, que su pantalón está muy ajustado y siempre estamos criticando cómo son las demás personas, qué hacen, a qué se dedican, simplemente creo que tenemos respeto a los demás, simplemente hay una frase que ustedes la conocen, el respeto al derecho ajeno, es la paz y vean desde cuándo se dijo eso, si nosotros respetamos a los demás, no tenemos por qué andar, simplemente los demás nos van a respetar a nosotros y acuérdense que eso va a ser un bien común, por ejemplo, la otra que dice, respeto a la ley y a los reglamentos de tránsito, tampoco nos acatamos, somos un país en el que nos molestan las reglas, se dice, no te puedes estacionar aquí, ah, no, nada más vengo cinco minutos, es que vengo aquí enfrente, sí, ok, ¿sabes qué? no te puedes pasar la luz verde, ay, no había coches, por eso me lo pasé y justificamos siempre algo, imagínense si realmente respetáramos la ley y los reglamentos de tránsito, vamos en la carretera tan solo y está un letrero que dice 110 kilómetros por hora, ah, no, vienes a 150, es que no había coches, no hay problema, no se trata de eso, simplemente de que todo tiene, una regla se hace por algo, entonces, simplemente hay que acatarla, ahora imagínense, si no acata una regla y alguien se me estampa por venir a una velocidad muy fuerte, eso lo veíamos poder evitar, simplemente no se respetó en la ley ni el reglamento de tránsito. Y por último, dos, dos temas, bueno, dos puntos más del decálogo del desarrollo, amor al trabajo, lo que les comentaba hace un ratito, pocos tenemos amor al trabajo, realmente como nos gusta lo que hacemos, pues llegamos con mucho gusto al trabajo, se nos va el día rapidísimo, terminamos por la noche normal, cansados, pero satisfechos con lo que hicimos, en cambio, si no hay amor por el trabajo, es lo que les platico, tengo que hacer esto, mañana me tengo que levantar trabajo, temprano, perdón, y todo el día estamos con flojera, estamos con pesadez, como que todo nos molesta, porque no estamos contentos con nuestro trabajo, yo les decía, bueno, si no estás contento con tu trabajo, es sencillo, búscate otro, busca algo que realmente te guste, algo que realmente te llene, para que estés tranquilo, o sea, créeme como tú lo haces, con gusto, los demás lo van a disfrutar, van a disfrutar ese trabajo, y se van a dar cuenta que todo lo que haces, lo haces muy bien, y por último, viene la parte del afán por el ahorro y la inversión, pocos de nosotros, ¿qué es lo que decimos? Híjole, vamos a ahorrar tanto, para cuando sea más grande, o como ya no pueda trabajar, o como no sé qué puede pasar, tengo un ahorro, para poder vivir adecuadamente, ¿están de acuerdo? Platicábamos, si ahorráramos, tan solo el 10% de nuestro sueldo, desde el primer día que iniciamos a trabajar, ¿están de acuerdo? Como inician a trabajar, el sueldo es un poquito menor, y van creciendo profesionalmente, y el sueldo va creciendo también, entonces, ¿qué pasaría aquí? Simplemente, si yo realmente ahorrara mi 10%, desde que inicié a trabajar, hasta, después de 30 años de servicio, tendrían un muy buen capital a ahorrar, ¿sale? pero eso, eso es realmente tener las ganas de ahorrarlo, a veces cuando tenemos dinero, y ya vemos más dinero, híjole no, mejor no voy a comprar, ya estamos planeando con algo, desafortunadamente a veces, ya tenemos incluso hasta, sacrificado nuestro aguinaldo, a lo mejor, saben que ya viene el fin de año, ya estamos esperando a que caiga el depósito del aguinaldo, porque ya lo tienen comprometido, para alguna situación, es que tengo que pagar esto, esto, ya lo comprometieron, y tendrías que ser al revés, a lo mejor, el aguinaldo es una gratificación, como lo dice ahí, una gratificación de fin de año, con la que a lo mejor puedes, comprar algo extra en ese mes, ¿no? Pero no tenerlo comprometido, que vinieras arrastrando la deuda, desde, literal, desde enero, hasta diciembre, y la logras solventar otra vez, en diciembre con el aguinaldo, esa es la parte de, afán por el ahorro, y la inversión. Si aplicáramos, estas 10 cosas del decálogo, al desarrollo, creanme, que todo cambiaría, todo iría fluyendo, de una manera diferente, todo sería mejor, todo se podría hacer mejor, y todos podríamos funcionar, como un equipo. Ahora, en base a todo esto, ¿por qué me salió? Bueno, ¿por qué derivé esto un poquito, a lo que es la planeación estratégica? Porque esta es la base, para poder planear, organizar una empresa, organizar nuestra vida, tenemos que tener ciertos valores, confiar en nosotros, y ya que tenemos eso, podemos ser líderes, y ya que podemos ser líderes, podemos empezar con una planeación. A veces, en algunas ocasiones, yo les comentaba a mis alumnos, se los voy a poner ahorita aquí, en las siguientes diapositivas, ¿qué es lo que sucede? De manera muy chusca, a veces, decimos las cosas, pero, realmente así es la información, a veces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, para planear de forma estratégica, y por ejemplo, lo voy a poner aquí, tengo cuatro casos, cuatro casos, en los que la planeación estratégica, juega un factor muy importante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el caso uno, que es el uso de la información, ustedes saben que la información, es poder, ¿no? Y aparte, cuando la empresa, todos están en la misma sintonía, no tiene que haber ningún problema, ustedes, ustedes más que nadie lo saben, que cuando no se comparten la información, de manera adecuada, alguien nos puede meter un gol, ¿no? Porque simplemente, nosotros lo platicamos, y cuando menos sentimos, alguien nos va a meter un gol, y aquí, este caso, el uso de la información, me gusta muchísimo, de verdad, se los voy a, o así, se los voy a platicar, para que lo vean, cómo funciona simplemente, aquí, este caso habla, en una pareja, un matrimonio, y el hombre se va a dar una ducha, entonces, se van a dar una ducha a los dos, así que se están bañando, y en eso, tocan el timbre, y entonces deciden que su esposa, va a ser la que va a ir a abrir, o que ha tocado en el timbre, ¿no? Entonces, la esposa agarra, y se enreda en una toalla, y sale, y observa que es su vecino, abre la puerta, hola vecino, ¿cómo estás? y agarra, y le dice el vecino, si te dejas caer la toalla, te doy cien mil pesos, la chica se queda cien mil pesos, por dejar caer la toalla, bueno, está bien, entonces, simplemente quedas, deja caer la toalla, el vecino le da cien mil pesos, y se mete la chica, y ya que entra aquí con su marido, le dice, le dice su marido, oye mi amor, ¿quién era? El vecino, ¿y qué te dijo? ¿Te dio los cien mil pesos que le presté? Imagínense, él le había prestado cien mil pesos al vecino, pero pues, no compartió en esa información, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y aquí la chica, pues, bueno, como no conocía esa parte de la información, cayó, desafortunadamente, en una pequeña trampa, entonces, lo que decíamos, si usted comparte la información crítica con sus asociados, principalmente sobre créditos y riesgos, vas a evitar situaciones indeseables, ¿de acuerdo? Viene otro caso, por ejemplo, que es estar bien informado, pues, los platicaron, también es algo como que, un poquito chusco, pero es real, ¿no? Dicen que venía un cura, su automóvil, como de pronto, alcanza a ver a una monjita, se para, y le dice, ¿hacia dónde va, madre? Ok, voy a la central de autobuses, y gusta, me queda de camino, yo la puedo llevar. Entonces, sube la monjita, y ahí va con el padre, y en eso, el padre, en un semáforo, coloca su mano sobre la pierna de la madre, y la madre le dice, no, padre, recuerde el Salmo 122, entonces, el padre le quita, la mano, sigue avanzando, y en el siguiente semáforo, pone la mano un poquito más arriba, y la monjita le dice, no, padre, recuerda el Salmo 122, y otra vez, vuelve a dejar la mano, en su lugar, el padre, ¿no? Llegan a su lugar de destino, llegan a la central de autobuses, dejan a la madre, la madre le da las gracias al padre, y ahí termina. Entonces, inmediatamente, el sacerdote, va corriendo, va corriendo, ¿cómo se llama? a su Biblia, a ver qué dice el Salmo 122, ¿y qué creen que decía? Sigue adelante, y alcanzarás la gloria. Él pensó lo contrario, ¿no? Entonces, vean en esta parte, cómo, no estaba informado, de lo que hacía. Ahora bien, esté informado al máximo, sobre sus temas relacionados, con su trabajo, o se pone a perder, grandes oportunidades. cuando estamos informados, muy bien, de lo que hacemos nosotros, pues simplemente, podemos darle potencial, a todos. Si yo conozco, toda mi información, pues puedo ofrecer, esa, o así que ese servicio, que voy a dar. Eso es parte, de un plan estratégico, también, estar bien informado. La otra parte, cómo reaccionar, ante una situación, o así que, o así que se puede decir, desfavorable, ¿están de acuerdo? Bueno, aquí lo que sucede, es también otra, otro como anécdota, simplemente, que va una persona, caminando en la sierra, y ya se cansó, y le dice ahí, encuentra a un campesino, que traía un burro, le dice, oiga, véndame su burro, le dice, sí, te lo vendo, ¿cuánto quiere por su burro? Los 10 mil pesos, bueno, sale, entonces lo apaga, el chico le paga el burro, al campesino, le dice, ahí están los 10 mil pesos. Pero le dice el campesino, ¿sabes que sí? Pero te lo entrego mañana, porque todavía lo voy a ocupar. Sí, no hay problema, yo me voy a quedar a descansar aquí, en esta parte. Al otro día, le dice, bueno, entregueme el burro, ¿qué crees? Que no se lo voy a poder entregar. ¿Por qué? Dígame, lo que pasa es que se me murió el burro, está bien, entonces devuélvame, por favor, los 10 mil pesos que le di al día de ella, tampoco los tengo, es que cree que tenía una deuda, y por eso se lo vendí, ya me los gasté. Entonces le dice, bueno, se murió el burro, deme el burro, dice, pero está muerto, no me importa, usted entré, deme el burro, y ahí muere. Entonces el campesino extraño dice, pues aquí está el burro, pero, ¿qué va a hacer con él? lo voy a rifar. ¿Qué va a rifar? ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Y dice, ¿cómo? Ya usted verá, después se va a enterar que qué es lo que dice. Y entonces lo que hace este chico es que hace 100 boletos, 100 boletos, ¿cómo se llama para rifar el burro? Y cada boleto cuesta mil pesos. ¿Ya? Hace la rifa, y vende sus 100 boletos, ¿cuánto sacó? Sacó 100 mil pesos, el burro le costó 10 mil, y después de tres meses le dice, oye, ¿qué pasó con su rifa? ¿Le funcionó? Sí, 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 dice, hice 100 boletos y los vendí en mil pesos cada uno, o sea, que 100 mil pesos. Oiga, ¿y quién le reclamó del burro muerto? El que ganó, pero nada más le devolví sus mil pesos, que quiere decir que ganó 99 mil pesos, y un ejemplo de convertir una situación desfavorable en todo un éxito. Desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Pues trató de agarrar el toro por los cuernos. A veces, cuando nos da mal en algo, comenzamos a desanimarnos, y híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este problema que tengo? Pues simplemente nada, tomar el toro por los cuernos, y hacerlo bien. O sea, acuérdense que nos podemos caer muchísimas veces. Aquí lo importante es cómo nos vamos a levantar. Hay que hacer un plan de lo que queremos hacer. Uno de los últimos casos es quién habla al último. También platicando con esto, estaba un director de una escuela, venía un director, venía un jefe, y venía un maestro. Y aquí luego, ahí van caminando, iban ahí caminando los tres, y en eso se encuentran una lámpara maravillosa. La afrotan y sale un genio, ¿no? Y dice, bueno, yo les voy a cumplir tres deseos, pero como son tres ustedes, le voy a cumplir uno a cada quien. Y luego, luego el docente, yo primero, a ver, yo primero, yo me quiero ir de vacaciones a Hawái, con una dotación muy grande de cervezas, y cuando termina de hablar, desaparece. Se quedan asombrados, el director y el jefe, y dice el jefe, pues ahora yo, yo me quiero ir de vacaciones un mes a Europa, quiero tener ahí, me quiero ir con una top model, y quiero también tener toda una provisión inagotable de comida, y también, ¡paz! Desaparece inmediatamente. Y al último, se queda el director de la escuela, y ¿cuál es su deseo? Le dice el genio, yo quiero que ellos dos regresen, por favor, aquí al colegio, antes de que sean las 12 del día. Por eso, sin quien habla el último, hay que dejar siempre que el jefe hable primero, acuérdense, a veces, cuando tenemos una situación desfavorable, simplemente nosotros nos podemos alegar, y hay que dejar simplemente que las cosas fluyan. Si a veces queremos interrumpir continuamente algo, ¿qué va a suceder? Pues no lo vamos a dar, así que dejan que su jefe se exprese, y después ya en base a eso, se puede hacer. De manera muy general, lo que quiero llegar es, que todo esto forma parte de lo que es la planeación estratégica. Si ponemos en base estos valores, y hacemos un plan, tanto en la organización, como un plan, tanto personal, podemos lograr que muchas cosas se nos cumplan adecuadamente. Podemos darle seguimiento a algo, podemos ser ordenados dentro de una organización. Platicaba con los alumnos, la planeación estratégica viene de nosotros mismos. Primero, si nosotros nos organizamos, y nos conocemos a nosotros mismos, pues simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a poder hacer muchas cosas. A veces andamos en busca, en busca, en busca de muchos factores, que andamos en busca de la felicidad, en busca del dinero, y no nos damos cuenta que estamos desaprovechando nuestra vida. Y nada más, ahorita por último, digo, ya enfocamos la plática, me hubiera encantado hacerla de manera personal, para hacer unas pequeñas dinámicas. Habrá tiempo para todo, quizá el próximo año todo se normalice, pero yo me quiero despedir con una reflexión, platicando con unos amigos cubanos, me la explicaron, y me hicieron caer en que realmente a veces, dejamos atrás muchas cosas que tenemos que cuidar nosotros mismos. Platicando con unos amigos cubanos, me dicen, ahora sí que ustedes saben que la situación en Cuba, no es sencilla, tienen un régimen de gobierno diferente, y entonces una persona con grado de doctorado, ya gana muy poquito, entonces realmente, pues no es tan sencilla la vida en Cuba, como aquí, a lo mejor en otro país. Yo le decía, oye, ¿por qué no te vienes acá a México? Acá están tus papás, ¿no te gustaría ser más feliz aquí? ¿Eres feliz en Cuba con todo? Tienes un grado tremendo, y realmente acá lo puedes aprovechar. ¿Eres feliz en Cuba? Me decís que yo soy feliz, yo soy feliz de todas maneras, porque a mí me enseñaron algo, y platicando me dicen, te voy a platicar, estaban los dioses del Olimpo, y decidieron crear al ser humano, y uno dice, yo quiero que le des inteligencia, otro dice, yo quiero que le des fortaleza, yo quiero que le des, y todos le empezaron a dar cosas al ser humano, y como terminaron de crearlo, dices, oye, pero espérate, no creaste un ser humano, acabas de crear un dios, tiene lo mismo que todos nosotros, es un dios, vamos a quitarle algo, que realmente haga la diferencia entre el humano, y el dios, ¿qué le quitamos? Y por ahí uno dice, ya sé que le vamos a quitar, vamos a quitarle la felicidad, la felicidad, bueno, no te la vamos a quitar, se la vamos a esconder, y si él encuentra, pues va a ser igual que nosotros, va a llegar a ser un dios, bueno, ¿y en dónde la guardamos? Dice uno, en la montaña más alta, ¿no? Le diste inteligencia y fuerza, va a subir, bueno, en el fondo del océano, también le diste conocimiento, en cualquier momento va a bajar, y ahí todos opinan, ¿en dónde iban a guardar la felicidad? Y dice uno, ya sé, vamos a guardársela en sus corazones, va a estar tan ocupado, buscando la felicidad en todos lados, y nunca se va a dar cuenta, que la trae consigo mismo, y así a veces pasa con nosotros, andamos en busca de algo, y no nos damos cuenta, que realmente lo tenemos con nosotros. con esta presentación, así que, la dejé de compartir ya, ¿verdad? Termino mi presentación, y si tienen, por favor, alguna duda, algo de los que les comenté, un comentario, alguna pregunta, estoy aquí con todo gusto. Muchas gracias, Alfonso, la profesora Rosalba, tuvo que ir a otra sesión, vamos a leer algunos de los comentarios, Alfonso, que los profesores han dejado por aquí, por ejemplo, la profesora Silvia Toro, dice, debemos de aplicar y promover, el decálogo del desarrollo, y la profesora Beatriz Martínez, nos dice, muy interesante, el decálogo del desarrollo, pequeñas acciones, hacen grandes cambios, muchas gracias, por eso, Alfonso, te agradecen, felicidades, profesor Alfonso, cierto, todo lo que dice, ojalá los ciudadanos, tengan esa manera de pensar, esperamos de verdad, de estar, en un curso presencial, con ustedes, ¿cómo ves, Alfonso? Con gusto, yo calculo que el próximo año, ya estamos, así que de manera normal, todavía tenemos unos mesillos, a lo mejor, seis meses más, que extendemos, yo creo, por cualquier detalle, pero, esto se tiene que acabar, acuérdense, que lo que platicábamos, tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, ¿no? Entonces, crisis, vendrán la oportunidad en un ratito, y con gusto, ya saben que fui aquí, así que, así que no hay ningún problema, me mandan un correíto, nos ponemos de acuerdo, y sin problemas, el horario no es problema, te lo agradecemos mucho, estimado Alfonso, te siguen agradeciendo por esta charla, si tienen alguna pregunta, comentario más, por favor, déjenlo aquí en la, en la cajita de chat, mientras tanto, quiero darle la palabra al ingeniero Armando Rodríguez, para que nos haga un apunte, por favor, ingeniero. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, maestro Alfonso, habla, este, muy buena presentación, todo lo presentado, se puede utilizar en la, ira personal, en las organizaciones, incluyendo, las referencias a las tecnologías, de la información, puede ser esa, son esas diferencias, las que, se tienen respecto a otros países, hablando de, por ejemplo, el desarrollo del software, nosotros, tenemos las mismas oportunidades, los mismos equipos, los mismos lenguajes, que otros países del primer mundo, pero son estos detalles, los que nos, este, detienen, en el desarrollo, este, muchas gracias, y les, le tomaremos la palabra del, del curso. Con gusto, ya saben que estoy a su disposición, tú tienes mi correo, mi contacto, estamos a la orden, sin problema alguno. Muy bien, muchas gracias.